Pese a que los Pumas de Leóname hicieron pocas modificaciones para encarar el torneo Apertura 2014, para el volante universitario Diego Lagos esto podría ser una ventaja, tomando en cuenta en que muchos de los equipos de la Liga MX renovaron sus plantillas. Creo y soy convencido de que sí, de que cuando se mantiene un plantel, a la larga se ven los resultados, por lo que decía anteriormente. Nos conocemos mucho más con nuestros compañeros a lo que fue el torneo pasado y eso seguramente nos va a dar una ventaja. Lo más importante va a ser que encontremos esa solidez que quizá por algunos momentos nos faltó en el torneo pasado, esa regularidad, y sin duda tenemos jugadores con jerarquía. Esperemos tener un buen comienzo con Querétaro, que es nuestro primer objetivo. Tenemos que ser un equipo protagonista porque tenemos material, este club acostumbra a ser protagonista, entonces no podemos especular con los rivales. Tenemos que de un principio tratar de conseguir los resultados y dejar una tranquilidad para el futuro. El jugador argentino habló sobre su selección, la cual estará disputando un boleto a las semifinales el día de mañana ante Bélgica, y dijo que aunque no ha mostrado todo su potencial, tiene la calidad suficiente para llegar a la final en Brasil 2014. No mostró su mejor nivel, pero sin dudas es uno de los candidatos, porque mostrando su mejor nivel y todo, ha conseguido los resultados, y eso es muy bueno, tiene jugadores que en cualquier momento te resuelvan los partidos. Y bueno, como argentino tengo mucha fe de que pueda llegar a la final y pueda quedarse con el título. Bélgica va a proponer un poco más que los rivales que le ha tocado hasta ahora, y eso puede favorecer a Argentina, pueden encontrar espacio sus delanteros, y yo creo que el partido de mañana va a ser una buena muestra para que esté Argentina. Argentina 2-0. Finalmente el cuadro felino saldrá mañana a la ciudad de Chicago, donde tendrá un partido amistoso el próximo domingo, ante la máquina del Cruz Azul. Con imágenes de Ramsés Barona en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea, con MedioTiempo.com. ¡Gracias! ¡Gracias!